¿Qué está pasando? 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 Te he estado esperando tanto tiempo. Seré mucho mejor enja que Rose. Por favor, quédate conmigo. ¿Para siempre? ¿Qué? Espera, y mi arma. No, 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 no. No, 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 no. Es increíble. Es increíble. ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acabó? Mía, lo solucionaré todo. ¿Qué? ¿Ella está detrás de todo esto? ¡Míralos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Amén. 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 Amén.